A mí como Presidente de la Cámara no me corresponde opinar sobre el mérito de una interpelación porque, les repito, es el ejercicio de una facultad privativa de los diputados. Ahora, es bueno que la Ministra de Vivienda pueda disipar todas las dudas que pueden existir en los parlamentarios respecto de los tiempos de la reconstrucción, la eficacia con que se haya dado efecto. Yo personalmente creo que las comparaciones son odiosas, no corresponden, pero creo que con todas las dificultades que han habido en el caso de Alparaíso, yo creo que el gobierno regional, la municipalidad, con su alcalde a la cabeza, yo creo que han estado a la altura de la expectativa considerando la magnitud de la tragedia.